Te alabaré, te adoraré, exaltamos con las voces que despegamos. Te alabaré, te adoraré, exaltamos con las voces que despegamos. Tú eres digno de toda adoración, no cambias, permaneces bien. Posados ante ti confesamos que Jesucristo es rey, Cristo eres mi rey, Cristo eres mi rey. Amén. Te alabaré, te adoraré, exaltamos con las voces que despegamos. Te alabaré, te adoraré, exaltamos con las voces que despegamos. Tú eres digno de toda adoración, no cambias, permaneces bien. Posados ante ti confesamos que Jesucristo es rey, Cristo eres mi rey, Cristo eres mi rey. Amén. Tú eres digno de toda adoración, no cambias, permaneces bien. Posados ante ti confesamos que Jesucristo es rey, Cristo eres mi rey. Amén. Amén.